J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B A quitar los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lelta Punte a Lelta Ines 2020 Punte a Lelta Las J, Revesa, te abren la puerta Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta Que aquí están los peloteros con las 5 herramientas Casi, 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 casi Que lo vamos a firmar Casi, 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 casi Que lo vamos a firmar Casi, 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 casi Que lo vamos a firmar Casi, 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 casi Que lo vamos a firmar El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo Es la J, D, B Vamos pa' ayudarlo Ponte a tiraduros y a repartir palos Pa' que todo lo escabo ustedes quieran filmarlo J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡Luis Martínez! ¡Luis Martínez!